Pamela Franco en diálogo con Expreso denuncia Mano Negra en cancelación de su show en Trujillo. Artista señala que no la dejaron cantar y hasta la amenazaron con detener a su representante. La mediática cantante chimbotana Pamela Franco pasó un bochornoso momento en Trujillo el último domingo cuando agentes de la Policía Nacional llegaron a impedir que realice su presentación en un conocido restaurante de la ciudad. Reveló que todo es demasiado sospechoso porque en días previos se hizo eventos con normalidad. Lo más extraño para ella fue la cantidad de efectivos policiales que se apostaron en el frontis del local. Me pareció exagerado. Lo peor es que no cerraron el local como debieron proceder. Solo no querían que yo actúe. Hasta le hicieron firmar un compromiso a mi representante para que no suba al escenario porque yo estaba en ese local. Si eso pasaba lo detenían. Reveló en diálogo con Expreso. Sin embargo ella hizo mutis cuando le preguntamos si creía que Cristian Cueva u otra persona estaría detrás del boicor contra su trabajo por lo sucedido en la ciudad de la eterna primavera. No tengo la menor idea. No puedo señalar a nadie. Solo espero que no me vuelva a suceder porque nadie me puede quitar mi libertad de trabajar. Además de mí dependen varias familias. No soy sola. Acotó Pamela Franco. En un programa de televisión dijeron temprano que fue por el estado de emergencia. Me da impotencia porque hablan sin saber. Que se informen bien antes de asegurar algo. Mi show estaba programado de 7 a 9 de la noche. Era temprano en Trujillo. Esto no te va a bajonear. Jamás soy una mujer fuerte y aguerrida. Hecha para los desafíos de la vida. ¿Qué otras novedades contigo? Sigo en el programa Depende Perú. Voy a grabar una canción más y sigue adelante. Trabajando fuerte con mi orquesta. Trabajando fuerte con mi orquesta.